Y hola que tal amigos de youtube pues el dia de los chicos chicos Lo que seria un episodio mas de una serie de Clash of Clans Y bueno chicos pues el dia de hoy decidir hablar ya que pues ha salido una nueva actualizacion Bueno aunque solo hace dos dias pero vamos a ver todo lo nuevo que pues nos ha traido ok Lo primero que podemos notar chicos es que nos ha traido un evento Ese evento pues obviamente ya va a terminar Cuando ustedes pues esten viendo este video pues ya habrá terminado Y pues como podrán ver ya hice mi primer progreso Ya tengo el primer punto se puede decir asi Asi que pues aqui tenemos unos cuantos comentarios Han abandonado el clan y bueno Tambien podemos observar chicos la nueva o el nuevo adorno Que seria este de navidad que se ve muy bien Asi que vamos a recolectar primero esto Y vamos a hacer unos cuantos ataques para ver si podemos completar el nuevo evento ok Tambien algo a decir es que van a venir nuevos eventos Como es el evento de acelerar extractores por una gema Y el evento de Clash Vidad En serio que pues no se de que van a ser estos eventos Pero imagino que van a ser buenos ok Y tambien novedades pues nos metieron nuevas cosas Pero eso es mas para personas de ayuntamiento Nivel 9, 10 y 11 Para personas que son como yo que somos ayuntamiento nivel 8 Pues en si casi no hay nada nuevo para nosotros ok Asi que pues ahora vamos a seguir recolectando esto Ok Y vamos a rearmar las trampas ok Por esa parte creo que me atacaron Si pero perdieron ok Asi que ahora si vamos a darle en atacar Y vamos a ver si podemos juntar la otra estrella O la otra o el otro logro Para pues juntar los 6 puntos para completar el evento ok Asi que pues tenemos esta aldea de ayuntamiento nivel 7 Pero no yo quiero una aldea que me de dinero A ver dinero y todavia pues completar el evento ok Tenemos esta aldea Pero esta muy pobre asi que Andamos en siguiente A ver si encontramos una buena aldea Bueno esta aldea esta buena pero Me da miedo todo ok Un momento Perfecto y Bueno es que son aldeas muy fáciles Con muros muy bajos Pero tambien me dan un Me dan un este de como puedo decir Me dan un botín muy barato Bien tenemos esta aldea pero es una aldea de ayuntamiento nivel 9 Y yo digo que con Con estas ballastas me va a destruir pues los pecas Y todo lo que traigo en el inventario Asi que Vamos a seguir buscando nuevas Aldeas A ver Tenemos esta Esta chicos Esta va a ser la definitiva Primero soltamos un montón de puercos Para ver que hay En el castillo del clan Y al parecer no hay nada ok Perfecto Vamos a comenzar pues A ver por donde Por donde sera Por donde sera bueno Creo que A ver donde Aquí hay mas extractor de celosidad Aquí 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 Perfecto Y soltamos Este Las No puedo decir Bueno Voy a soltar aquí Un momento Un momento Un momento Bueno es que no se de donde tirar Lechizo Ah seria aquí Perfecto Y vamos a hacer que Que esas actiras Acompañen a este peca Ok Ya mataron al peca Que estaba aquí Perfecto Bueno Ahora solo nos queda Lo de centro Todavía podemos entrar Ok Perfecto 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 Vamos El peca este Tiene mucha vida Así que Tiene oportunidad No 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 Ya estas dos torres Me lo están acabando Tres torres No puede ser Bueno Destruya el Ayuntamiento Vamos No 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 te desvíes Perfecto Vamos Otro golpe Vamos Así que puedes Así que puedes Y adiós Ayuntamiento Perfecto Chicos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Bueno eh Creo que si vamos a poder hacer Las tres estrellas Creo Es que todavía nos queda Nos queda Este mago No creo que no Si va a ser imposible Ya Bueno Nos quedamos En 97% Uf A nada eh A nada de hacer De ganar tres estrellas Y bueno pues Seguimos Completando pues El evento Ahora solo nos falta Pues Eh Bueno Es que no entiendo esto Son Bueno Solamente nos falta Una pues Una estrella O algo así Para poder Este de Pues cruzarnos el evento Y ganar Eh Pues 30 gemas Y 300 puntos De experiencia Así que por esta parte Voy a pedir Eh A ver si me quieren donar Y también voy a hacer Tropas Ok Así que creo que aquí Voy a hacer un pequeño corte En lo que pues Hacen las tropas Y pues Eh Bueno También voy a cambiar algo Pues de mi mazo O Y mazo de mi De mi Eh De mi inventario En las tropas Ok Ya que pues Eh Ya lo voy a meter A los pecas Porque si los hago Se van a morar Eh Pues bastante Tarda alrededor ¿Cuántos? Tarda Bueno Aquí no parece cuánto Tarda en hacerse Pero se va a tardar algo Así que Mejor no Hago Estas tropas Y Eh Mejor voy a hacer Este de A ver Voy a hacer hechizos Voy a hacer un hechizo De rabia Y Otro de salud Y voy a meter Es que No sé si puedo usar Más montapuercos O solamente tienen que ser Ocho montapuercos Bueno Bueno En ese caso Voy a llevarme Eh Este De unos gigantitos A ver Llevaba Ocho Voy a darme Dos gigantes Y cincuenta arqueras Y cincuenta Bárbaros Ok Así que Como les digo Voy a hacer un pequeño corte Aquí En lo que Pues se terminen De hacer las tropas Ok Así que Vamos a seguir haciendo Las tropas Y Ahorita Continuamos Con el video O si no Voy a poner Todo en cámara Rápida Para tampoco No hacer cortes Bueno chicos Pues en lo que Se hacen las tropas Vamos a leer Pues las novedades Dice aquí El montapuerco Se ataca de nuevo Un montapuerco Ahora goza De una vida tranquila O no Disfruta del siguiente episodio De Clash Arama Aquí pues tenemos Esta serie Que pues Clash of Clans Se está haciendo Ok Dice Feliz casualidad El invierno ha llegado Cargadito de eventos Exclusivos Echa un vistazo A la nueva pestaña De eventos Y disfruta De todo lo que Queda por venir Nuevas mejoras Ayuntamiento de nivel 11 El rey bárbaro De nivel De niveles del 41 Al 45 Reina arquera De niveles del 41 Al 45 Golem de nivel 6 Montapuerco De nivel 7 Ese nuevo nivel Hechizo de veneno De nivel 5 Castillo del clan A nivel 7 Torre de mago De nivel 10 Muros de nivel 12 Máximo 50 unidades Y otras mejoras Sería que La torre de mago De nivel 9 Ya está disponible Con el ayuntamiento Nivel 10 También se ha aumentado Ligeramente El radio del hechizo de veneno Se ha aumentado Los puntos de vida Y daño de la bruja Eso está bien Se ha mejorado La velocidad de ataque Del globo bombástico El dragón y el peca Y se han reducido Muchos costes Y tiempos de mejora Está perfecto Así que pues Ahora vamos a darle A click aquí Y vamos a ver Pues la aldea De los mejores jugadores Ya que pues ellos Siempre son los primeros En mejorar las cosas Y pues vamos a ver Cómo se ven Los nuevos muros Que pues nos han añadido Ok Al parecer Creo que Este no ha mejorado Sus muros Y también creo que Sigue teniendo Sí, perfecto Este no ha mejorado nada Así que nos salimos Y vamos a ver Pues la aldea De otro Pues de los que están Aquí en el top mundial Ok Así que vamos a ver A este A ver Al segundo Un momento Y bueno Tampoco Este tampoco ha mejorado Sus muros Ok Bueno Creo que voy a entrar A la misma aldea Bueno A ver Un momento A ver Vámonos con A ver Con este A ver Un momento Y Tampoco ha mejorado Los muros ¿Por qué será? Bueno A ver Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Unas cuantas aldeas A ver Que tengan pues Sus muros mejorados Ok A ver Quiero Quiero ver Esos muros Ya que pues Creo que son Diferentes Bueno Obviamente deben ser Diferentes Ok Pero creo que Tienen un estilo Por lo que vi En los sneak peeks Son como que Pareciosos a los muros De nivel 3 Así que pues Yo quería verlos En persona Ok Así que pues Como les digo Ahora si voy a hacer Un pequeño corte En lo que pues Se hace todo En lo que se hacen Los hechizos Y las tropas Así que pues A un pequeño corte Y ahorita Regresamos Bueno chicos Pues ya estamos De regreso Así que ya solamente Faltan 6 barros 5 barros Para que Pues se terminen De entrenar las tropas Y hacer nuestro Último ataque Para poder Completar El evento De montar Huercos Ok Así que también Voy a recolectar esto Aunque es poco Pero hay que recolectarlo Ok Así que un momento Y ahora si Vamos a Atacar Y ver si podemos Completar El evento Pues de montapuercos Ok Así que Vamos a darle En buscar batalla Y a ver Como nos va Ok Perfecto Miren Tenemos esta aldea Que se ve fácil A ver Bueno Voy a atacarla Voy a atacarla A ver Tiramos aquí Bueno Tiene tropas ahí En el castillo del clan Perfecto Vengan hacia mi Montapuercos Ok Perfecto Aquí van a Van a morir Es hora de hacer esto Tiramos esto Y tiramos los montapuercos Ok Perfecto Perfecto Creo que la aldea Está eliminada Y nos vamos a llevar Un buen botín Bueno Realmente nos quedan Estas dos Defenders Serían Estas dos Realtieras Y Ese cañón Pero Bueno Tenemos a nuestro Rebárbaro Y tenemos unos Cuantos Rebárbaritos Ahí Y también Unas cuantas Arqueras Así que Pues creo que Si podemos Derrotar Podemos destruir Esta aldea Y ya está destruida Bueno Pues Creo que Con este ataque Pues Concluimos El evento Pues de los Montapuercos Y también lo concluimos Con tres estrellas Bueno Ahí están las Arqueras Vamos Ok Ya está Y Adiós Aldera Perfecto Miren Nos tenemos Un buen botín Este De mil Delixir Oscuro Está perfecto Así que Vamos a darle Dice Evento completado Recibido Treinta gemas Y trescientos De XP O de experiencia Así que Pues Como para ver Chicos Ya terminamos El evento De montapuercos Ya recibimos Pues las treinta gemas Y también Pues el Lo que es El El XP O la Experience Ok Así que Pues si ustedes Quieren que grabe Pues los siguientes eventos Pues díganmelo Así que Pues bueno Si les haya gustado De eso sería todo Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye